¿Por qué votar sí este 1 de agosto 2021? Un decreto inconstitucional. 44.000 trabajadores despedidos. Más de 1.500 marchas. Tres huelgas de hambre. Solo 16.599 trabajadores se enfrentaron al gobierno. La Resistencia. Vota sí este 1 de agosto 2021. Sindicato Mexicano de Electricistas. Consulta Popular para el juicio a expresidentes el próximo 1 de agosto 2021. El pasado 6 de abril, el Consejo General del INE aprobó el Plan Calendario y Lineamientos para la Consulta Juicio a Expresidentes, que se realizará el próximo 1 de agosto 2021. Y el pasado 2 de junio, el INE aprobó el diseño, impresión, plantilla braille y el sello de la papeleta. ¿Qué es la consulta popular? Es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas anteriormente sobre temas de interés público. ¿Qué necesito para participar? Tener credencial para votar con fotografía vigente y no estar suspendido en sus derechos políticos. ¿Qué contiene la papeleta para votar? Contendrá una breve descripción del tema, la pregunta aprobada en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, cuadros para votar, sí o no, la entidad, distrito y municipio o alcaldía donde se emite el voto, así como las firmas del presidente del Consejo General del INE y de su secretario ejecutivo. La consulta popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. De manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado será la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Quieres que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña vayan a la cárcel? ¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos, que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México, y en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso? Vota sí este 1 de agosto en la consulta popular. Es la hora del pueblo. Juicio sí, impunidad no. ¿Por qué votar sí este 1 de agosto 2021? Un decreto inconstitucional 44.000 trabajadores despedidos Más de 1.500 marchas Tres huelgas de hambre Solo 16.599 trabajadores se enfrentaron al gobierno La resistencia Vota sí este 1 de agosto 2021 Sindicato Mexicano de Electricistas Sindicato Mexicano de Electricistas señala a Felipe Calderón por abuso de poder y daño a la nación, según se informó. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Felipe Calderón y algunos miembros de su gabinete. Felipe Calderón decretó en octubre del 2009 la extinción de Luz y Fuerza del Centro, un escándalo que todos recordamos perfectamente. Pero esto que está pasando sería un presidente histórico en donde se podría llevar a prisión a un exmandatario que ha terminado además por autoconfesarse a través de su libro Decisiones Difíciles, en donde platica las diversas artimañas empleadas para acabar con una organización independiente que además siempre estuvo a la defensa del sector energético del país. Entre las confesiones está el atacar al sindicato y todos los argumentos que utilizó como la inviabilidad financiera y el alto costo público para justificar ante toda la población la desaparición de Fuerza y Luz del Centro, ya que en su momento se afirmó que con la CFE el precio de la luz iba a bajar, cosa que no ocurrió durante todo el gobierno de Felipe Calderón. Por el contrario, los altos costos ocasionaron que muchísimas familias terminaran endeudadas y muchas otras también sin servicio de luz. Se menciona, entre otras cosas, el haber disfrazado a militares de policías para desalojar a los electricistas de sus centros de trabajo a altas horas de la noche. Y lo que se está pidiendo es investigar acerca del proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por lo que estarían implicados Felipe Calderón, Fernando Gómez Montt, secretario de Gobierno en ese entonces, Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, y Agustín Carstens, de Hacienda, entre otros, incluido Genaro García Luna. Y ya nada más para terminar cabe mencionar que nada más desaparecer luz y fuerza implicó despedir a 44 mil 500 trabajadores. Y todo por conseguir los logros de Felipe Calderón. ¿Por qué votar sí este 1 de agosto de 2021? Un decreto inconstitucional. 44 mil trabajadores despedidos. Más de 1.500 marchas. Tres huelgas de hambre. Solo 16 mil 599 trabajadores se enfrentaron al gobierno. La resistencia. Votasí este 1 de agosto de 2021. Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, a continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Adelante. Compañera Elisa Buccio, de la Coordinadora Nacional, o de la Coordinación Nacional, para esta consulta que es inédita en nuestro país. Es la primera vez, compañeros, en la historia del país, que se va a hacer una consulta para que los mexicanos decidamos si se enjuicia, no nada más a los exmandatarios, sino a todos los funcionarios que estuvieron en toda esa época neoliberal. Compañera, decirte que todos nuestros compañeros que están aquí presentes representan núcleos de trabajadores de la extinta luz y fuerza del centro, pero con una claridad importante por defender más de 100 años de historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Cada compañero que está aquí presente viene de una región también del interior de la República, donde tenemos locales sindicales y que hemos tomado el acuerdo en nuestra organización de participar abiertamente. Hoy no nada más los electricistas que fuimos despedidos de manera injusta por el gobierno del exmandatario y narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 44 mil trabajadores de manera directa, no hay antecedentes en el país ni en el mundo que un mandatario que se robó la presidencia de la República en el 2006 y que llegó con ese eslogan de la generación de empleos, se erigió como el presidente del empleo y terminó como el presidente de la sangre, del despojo a los mexicanos y una empresa pública de todos los mexicanos. Hoy por eso tenemos esta oportunidad de poder salir a las calles, de organizarnos en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestros municipios, para que el primero de agosto, de manera masiva, podamos ir por el sí para enjuiciar a todos esos políticos corruptos, empezando por los mandatarios. ¿Podemos hacerlo o no, compañeros? Claro, hoy las consecuencias de esas administraciones se viven todos los días. Una miseria en todos los rincones del país, con más de la mitad de la población en pobreza y otra parte en extrema pobreza. Hoy todos tenemos que estar cargando nuestras espaldas una deuda multimillonaria. Falta solamente recordar que Calderón llevó a nuestro país con más de 5 billones, dejó de deuda pública. Pero llegó Enrique Peña Nieto, duplicó la deuda pública, compañeros. ¿Quién termina pagando las deudas? El pueblo de México. Y no olvidemos a Ernesto Cedillo Ponce de León, que fue el que privatizó los ferrocarriles en el país. Hoy ves las principales rutas del ferrocarril, no para trasladar a las personas, o sacar el comercio en las comunidades alejadas, sino solamente funciona en los centros industriales para trasladar la operación a Estados Unidos con esa empresa llamada Kansas City, donde Ernesto Cedillo forma parte de ese Consejo de Administración. ¿Y qué decir los obreros del tema de las pensiones? ¿Quién privatizó las pensiones de nuestro país? Ernesto Cedillo, compañeros. Entregarle los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez a los banqueros para rescatarlos fue Ernesto Cedillo Ponce de León, camarada. Después, ¿quién llegó a nuestro país? Vino Vicente Fox y se saqueó todos los excedentes petroleros de nuestra nación. Ese sexenio, el barril del petróleo, llegó a valer hasta 120 dólares el barril. ¿Y a dónde fue a parar el dinero, compañero? A los bolsillos de todos esos funcionarios. Pero una cabecilla que todavía sigue por ahí se llama Carlos Salinas de Gortari, camarada. que recordemos, también llegó a través de un fraude electoral de 1988. La elección la había ganado Cuauhtémoc Cárdenas. Y otra vez ahí el fraude electoral las multinacionales y los grandes consorcios nacionales y extranjeros operaron para que se cayera el sistema. Y eso está registrado en la historia de este país. Fraude electoral para iniciar el proceso de desmantelamiento de las principales empresas públicas del Estado. Recordemos que lo primero que hizo Salinas fue intervenir Petróleos Mexicanos, compañero. Tomar la petroquímica empezar el desmantelamiento con aquella empresa llamada McKinsey que venía de Estados Unidos para separar todo ese organismo y hoy Pemex atraviesa su peor crisis financiera y económica provocada por estos exmandatarios. ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto, compañero? Hay elementos suficientes para poderlos enjuiciar. Las reformas del Pacto por México no fue otra cosa más que continuar el desmantelamiento de la planta productiva de nuestra nación. Nosotros somos víctimas, pero el pueblo de México también, compañero. A los usuarios de la zona centro del país en el 2009 ¿qué dijeron? Que iban a bajar las tarifas eléctricas. ¿Bajaron? ¿Mejoró el servicio? No bajó la tarifa ni mejoró el servicio, pero trajeron esquiroles de la Comisión Federal de Electricidad respaldados por ese sindicato charro, el Suter, afiliado a la CTM. Hoy más de 6 mil empresas contratistas le sirven a la Comisión Federal de Electricidad. por eso esta consulta también permitirá levantar la participación de los trabajadores y buscar que se restituya la legalidad y el Estado de Derecho. ¿Qué pasó en el caso con Calderón y los ministros de la Corte y la entrada de Peña Nieto? Fueron sobornados jueces, ministros y magistrados para poder perfeccionarle un decreto que para todos nosotros y por las razones de los especialistas fue ilegal y fue inconstitucional, compañeros. Por eso la lucha de nosotros, de nuestras familias, de los usuarios es porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. y el primero de agosto tenemos una cita pero hay que ir acompañados de la mayor participación del pueblo de México. Nuestra compañera lo acaba de decir muy claro, el INE prácticamente inicia la campaña, dicen, a partir del 15 de julio. Pero no van a poner casillas electorales en todo el territorio del país y también constriñe a los partidos políticos a no participar. Por eso la necesidad de organizaciones sociales, democráticas e independientes como el Sindicato Mexicano de Electricistas juega un papel estratégico para salir con la frente muy en alto a pedirle a los mexicanos que es momento para poder iniciar todo ese juicio de todos los exfuncionarios de la última etapa de gobiernos neoliberales. Pero tiene razón nuestra compañera, también para los presentes y también para los futuros, porque no podemos permitir que en un proceso democrático que se ha ejercido como en el 2018, resulte que salgan después del sexenio nuevos millonarios a costa de la necesidad del pueblo de México. Vamos por el sí el primero de agosto que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. ¿Por qué votar sí este primero de agosto 2021? Un decreto inconstitucional. 44 mil trabajadores despedidos. Más de 1.500 marchas. Tres huelgas de hambre. Solo 16 mil 599 trabajadores se enfrentaron al gobierno. La resistencia. Vota sí este primero de agosto 2021. Sindicato Mexicano de Electricistas. Consulta popular para el juicio a expresidentes el próximo primero de agosto 2021. El pasado 6 de abril el Consejo General del INE aprobó el plan Calendario y Lineamientos para la consulta juicio a expresidentes que se realizará el próximo primero de agosto 2021. Y el pasado 2 de junio el INE aprobó el diseño impresión plantilla braille y el sello de la papeleta. ¿Qué es la consulta popular? Es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas anteriormente sobre temas de interés público. ¿Qué necesito para participar? Tener credencial para votar con fotografía vigente y no estar suspendido en sus derechos en sus derechos políticos. ¿Qué contiene la papeleta para votar? Contendrá una breve descripción del tema, la pregunta aprobada en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, cuadros para votar, sí o no, la entidad, distrito y municipio o alcaldía donde se emite el voto, así como las firmas del presidente del Consejo General del INE y de su secretario ejecutivo. La consulta popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. De manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado será la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Quieres que Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña vayan a la cárcel? ¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso? Vota sí este 1 de agosto en la consulta popular es la hora del pueblo juicio sí impunidad no ¿Por qué votar sí este 1 de agosto 2021? Un decreto inconstitucional 44.000 trabajadores despedidos más de 1.500 marchas 3 huelgas de hambre solo 16.599 trabajadores se enfrentaron al gobierno la resistencia vota sí este 1 de agosto 2021 Sindicato Mexicano de Electricistas ¿Sabías que en México somos millones de personas quienes no tenemos acceso a la salud a la educación y al trabajo? ¿Sabías que la causa está en la política neoliberal que practicaron los actores políticos del pasado? Para llevar a juicio a los y las responsables vota sí este 1 de agosto en la consulta popular es la hora del pueblo juicio sí impunidad no Centenares de miles de asesinatos miles de personas desaparecidas miles de mujeres asesinadas la violencia desatada con el fin de infundir terror someternos y despojarnos ¿Sabías que la política neoliberal se traduce en la acumulación por despojo? Para llevar a juicio a los y las responsables vota sí este 1 de agosto en la consulta popular es la hora del pueblo ¿Recuerda la guerra contra el narco? ¿Recuerda las masacres de campesinos estudiantes y pueblos indígenas en la era neoliberal? ¿Recuerda la corrupción y la casa blanca? Para llevar a juicio a los y las responsables vota sí este 1 de agosto en la consulta popular es la hora del pueblo juicio sí impunidad no ¿Recuerdas la guerra contra el narco? ¿Recuerdas la guerra contra el narco? ¿Recuerdas la guerra contra el narco? ¿Recuerdas las masacres de campesinos, estudiantes y pueblos indígenas en la era neoliberal? ¿Recuerdas la corrupción y la guerra contra el narco? ¿Recuerdas la corrupción y la causa blanca? Para llevar a juicio a los y las responsables vota sí este 1 de agosto en la consulta popular Es la hora del pueblo. ¿Sabías que en México somos millones de personas quienes no tenemos acceso a la salud, a la educación y al trabajo? ¿Sabías que la causa está en la política neoliberal que practicaron los actores políticos del pasado? Para llevar a juicio a los y las responsables, vota sí este primero de agosto en la consulta popular. Es la hora del pueblo. Juicio sí, impunidad no. Secuestraron la política, corrompieron las instituciones, pisotearon la ley, se enriquecieron a costa del sacrificio de nuestro pueblo. Para llevar a juicio a las y los responsables, vota sí este primero de agosto en la consulta popular. Es la hora del pueblo. Juicio sí, impunidad no. Las empresas mineras depredaron los bosques, contaminaron los ríos y el mar. Las leyes, en lugar de imponerles regulaciones en pos del medio ambiente, sirvieron para garantizarles lo que en sus países no podrían hacer bajo ningún concepto. Miles de personas desplazadas, la riqueza se la llevaron del país o un pequeño grupo de la clase política la acaparó. Para llevar a juicio a los y las responsables, vota sí este primero de agosto en la consulta popular. Es la hora del pueblo. Juicio sí, impunidad no. Y llegó la hora del pueblo. Domingo primero de agosto del 2021. Participemos todos. ¡Vamos México! Consulta popular. Juicio expresidente. Mexicanos por la 4T. Se acerca la consulta, consulta popular. El primero de agosto tenemos que votar. El juicio expresidente es una buena opción. Sabiendo que dañaron a nuestra gran nación. Por eso con tu voto podemos demostrar que la gente decide a ellos enjuiciar. Ellos nos engañaron, saquearon y robaron. Y a nuestro gran país más pobre lo dejaron. Salinas y Cedillo, a Fox y a Calderón. Enrique Peña Nieto tendrán que ir a prisión. México es lo que quieren de sus expresidentes. Que les hagan un juicio, eso dicen la gente. Salinas y Cedillo, a Fox y a Calderón. Enrique Peña Nieto tendrán que ir a prisión. México es lo que quieren de sus expresidentes. Que les hagan un juicio, eso dicen la gente. ¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional? La respuesta es sí. Que no se olvide el FOAPROA, Ayoxinapa, Guardería ABC, Devaluación del Peso y los de Atenco. Se acerca la consulta, consulta popular. El primero de agosto tenemos que votar. El juicio, expresidentes, es una buena opción. Sabiendo que dañaron a nuestra gran nación. Por eso con tu voto podemos demostrar que la gente decide a ellos enjuiciar. Ellos nos engañaron, saquearon y robaron. Y a nuestro gran país más pobre lo dejaron. Salinas y Cedillo, a Fox y a Calderón, Enrique Peña Nieto tendrán que ir a prisión. México es lo que quieren de sus expresidentes. Que les hagan un juicio, eso dicen la gente. Salinas y Cedillo, a Fox y a Calderón, Enrique Peña Nieto tendrán que ir a prisión. México es lo que quieren de sus expresidentes. Que les hagan un juicio, eso dicen la gente. Salinas y Cedillo, a Fox y a Calderón, Enrique Peña Nieto tendrán que ir a prisión. México es lo que quieren de sus expresidentes. Que les hagan un juicio, eso dicen la gente. Salinas y Cedillo, a Fox y a Calderón, Enrique Peña Nieto tendrán que ir a prisión. México es lo que quieren de sus expresidentes. Que les hagan un juicio, eso dicen la gente. Salinas y Cedillo, a Fox y a Calderón, Enrique Peña Nieto tendrán que ir a prisión. México es lo que quieren de sus expresidentes. Que les hagan un juicio, eso dicen la gente. Salinas y Cedillo, a Fox y a Calderón, Enrique Peña Nieto tendrán que ir a prisión. México es lo que quieren de sus expresidentes. Que les hagan un juicio, eso dicen la gente. Jarochos transformando altas montañas. Domingo primero de agosto, vota, vota sí. Que la nación me lo demande. 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 ¡Vota! 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 ¡Vota!